Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el siglo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 31 de octubre de 2021, con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos. A las 9.56 horas del 20 de octubre, la luna brillará en su fase de luna llena o plenilunio, que ocurre cuando en su movimiento orbital la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna. La última fase lunar del mes se producirá a las 15.05 horas del 28 de octubre, cuando veamos nuestro satélite natural en su fase de cuarto menguante. La noche del 21 al 22 de octubre tendremos una de las lluvias meteóricas más esperadas del año, las Orionidas. Este hermoso espectáculo astronómico tiene su punto radiante en la constelación de Orión, y de ahí el nombre de las Orionidas, y se origina en el polvo y material rocoso desprendido del cometa Halley. Se espera una tasa de eventos de 15 a 20 meteoros por hora. El 17 de octubre a las 11.40 horas, el asteroide 136199 Eris se encontrará en oposición y pasará a una distancia de 14.236 millones de kilómetros de la Tierra. Al amanecer el 24 de octubre, el planeta Mercurio brillará en su punto más alto sobre el horizonte. Esto se debe a que durante el otoño, en el hemisferio norte, el plano de la eclíptica sobre el cual se mueve Mercurio se encuentra en su punto más alto en el cielo. Este mismo día, a las 10.28 horas, la Luna alcanzará su apogeo, es decir, su mayor distancia con respecto a la Tierra, que será de 405.000 kilómetros. Debido al alejamiento, se verá ligeramente más pequeña. A las 0.13 horas del 18 de octubre, el planeta Júpiter detendrá su movimiento hacia el oeste, o movimiento retrogrado, y reiniciará su movimiento regular hacia el este, o progrado. El 23 de octubre, a las 17.40 horas, el planeta Mercurio estará en dicotomía. Esto quiere decir que el planeta Mercurio tendrá la mitad de su cara visible iluminada y la otra mitad en sombra. El 29 de octubre, a las 9.57 horas, el planeta Venus alcanzará su máxima elongación oeste. Desde el punto de vista de un observador, esto quiere decir que Venus alcanzará su máxima altura respecto al horizonte en el cielo de la tarde. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.